Bueno, acá juega por derecha Galmarini para el Japo Rodríguez, espera, mete un centro muy bueno y Lucas Hanson gana de cabeza, muy buen centro, muy buen cabezazo, muy lindo gol, la limpia bien Galmarini ahí, ahí va el Japo Rodríguez, mete el centro y Hanson muy bien, bate al arquero y 2 a 0 para Tigres frente al 2.